bienvenidos a otro vídeo de haberme lo dicho antes hoy vamos a hablar del dinero todo un tema seamos francos el dinero juega un papel muy importante en nuestra vida está muy presente en ocasiones desata nuestros peores miedos quedarnos sin él también dispara nuestra ambición de siempre querer más en la sociedad en la que vivimos te da estatus parece que no importa quién seas ni cómo seas siempre y cuánto goces de estima social por tu nivel socioeconómico el grupo de los mis reyes de hoy en día es un grupo aspiracional al que todos quisieran pertenecer no importando lo superficial y frágil que sea sí o no algunas personas que tienen dinero miran como de reojo por encima del hombro a quienes no lo tienen no hace falta que digan nada su postura y mirada lo dicen todo casi gritan con el cuerpo hazte para allá pobretón aquí en la ciudad de méxico tienen su propio tonillo sus temas sus lugares de reunión su código propio no tienes que hacer un valle pero el dinero no hace malo al hombre es el hombre el que hace malo al dinero el dinero puede dividir familias desatar guerras promover invasiones abrir las cajas de pandora más oscuras de nuestras almas hacer cometer barbaridades te pueden matar por quitarte los tenis la vida de un hombre en ciertos ambientes se te hacen muy pocos pesos en la misma biblia leemos que a josé el soñador lo vendieron sus hermanos por dinero al mismo hijo de dios le puso precio judas 30 monedas de plata le pareció un precio justo por entregarlo a quienes no luego lo mataron a quien roba hasta su propia madre el dinero divide al mundo los países ricos pueden organizar guerras y revueltas con tal de extraer las riquezas de los países pobres los hombres sedientos de dinero no paran hasta conseguirlo a cualquier precio no importa si en el proceso mueren uno o mil pero también hay otro aspecto a considerar ganan millones bad bonnie quienes le pegan bien al bat o patean un balón o un gran músico compositor o investigador gana bastante menos con todo y que aporta bastante más y tú estás aquí empezando tu vida adulta en esta vorágine de bienes materiales que como un remolino te atrae hacia su fuerza hacia su centro pero el amor del dinero te puede pasar que queriendo poseerlo gastes tu vida en el proceso y ahí tienes a la gente que se lanza frenéticamente a conseguir ese deseado tesoro y en el proceso lo pierde todo pierde las cosas más valiosas justo las que no tienen precio justo las que no se pueden comprar con dinero las amistades la familia la salud los hijos la satisfacción de darse a los demás y ayudarlos y de tener una vida bien cumplida los ves trabajando para las grandes corporaciones dejándose explotar con tal de llenarse los bolsillos y después de haber trabajado mucho para quienes para quien sabe se encuentran con que en el proceso perdieron su mayor bien su tiempo su salud en resumidas cuentas su vida llegan las cuentas del hospital y médico tras médico intentando resarcir aquello que a su tiempo debieron cuidar un hombre puede ser tan pobre pero tan pobre que sólo tenga dinero si el dinero trajera la felicidad todos los millonarios serían felices y no es el caso pero también seamos sinceros el dinero también es necesario la miseria no es buena compañera cierto que el dinero es un mal amo pero también puede ser un buen siervo el dinero en sí no es un mal su mal radica en su mal uso esto traspasa las paredes de tu casa en tu casa y en la cabeza de cada uno de tus los integrantes de tu familia hay una idea del dinero y cómo debe de ser conseguido utilizado y gastado qué es lo importante con respecto a este bien y qué no es importante mira por ejemplo en mi casa sólo mi padre sabía cuánto dinero había ese era el arreglo y la cultura y se daba una gran importancia al hecho de que terminaras una carrera para que te pudiera sostener económicamente mucho venía de atrás de cómo era la cultura imperante en casa de mis papás por parte de mi padre muy pobre el dinero era básico y preocupados y ocupados del dinero perdieron de vista muchas cosas y de parte de la familia de mi madre una familia que tuvo muchísimo dinero y lo perdió todo en una generación menos apegados mi bisabuelo le decía a mi abuelo para que estudiar no te vas a acabar el dinero que les deje en tres generaciones bastó una siempre hay un pillo en la familia pero déjame hacer un paréntesis a mí me pasaron varias cosas que me hicieron ver que el dinero mientras más lo compartes más te dan la providencia divina estaba encargado de un grupo de jóvenes no tenía dinero para llevar adelante las actividades llegó una señora con tres niños para pedirme una ayuda no tenía que comer vacía mi cartera y le saqué una despensa de mi casa a los 15 días llegó un joven de la nada a darme 2.500 pesos y me dijo que se uniría a mi grupo y nunca se unió y nunca lo volví a ver y así me pasó no digo así digamos pero de esta manera en seis o siete ocasiones a veces al instante lo recobraba a veces pues me tardaba un ratito o la providencia haz la prueba da con desinterés con afán de no volver a ver ese dinero y verás que Dios no se deja ganar en generosidad te lo va a regresar quizás no de la manera que tú te imaginabas pero te lo va a hacer llegar a mí la verdad me hubiera gustado que se sentaran conmigo y me dijeran ahora tienes 13 años 15 años no te apures me toca a mí sufragar todos tus gastos vas a tener a tu disposición cada semana o cada mes tanto ve ahorrando y si quieres algo más allá de tu presupuesto actual bueno pues tú te lo vas juntando yo te doy educación y te echo la manita tus primeros años en lo que te asientas y luego a volar con tus propias alas yo espero que para la de los tantos años ya seas independiente por estas fechas you are on your own ni una palabra del asunto la vida corría como si nada nunca se hablaba de esos temas daban por supuesto que tú los tendrías ya muy trabajados supongo así que nunca supe qué hacer con el dinero y mientras mi papá me diera pues no me preocupaba mira por lo pronto debes tener una educación financiera básica entender los conceptos básicos cómo es un presupuesto para qué sirve por qué es bueno el ahorro de qué va la inversión cómo manejar una deuda razonable responsablemente ese tipo de cosas y mira sobre todo sobre todo para qué quieres el dinero en qué lugar de tu jerarquía de valores lo vas a colocar qué es lo que realmente quieres en la vida qué te apasiona cuál es tu vocación cuál es tu misión en la vida eso es lo verdaderamente importante porque si lo ves desde una perspectiva sólo monetaria estás gastando de 15 años a 20 años de tu vida los más preciosos por cierto para formarte sólo para conseguir llevar el bolillo a tu casa solamente eso es todo tu horizonte en la vida tener dinero para solucionar tus necesidades materiales yo creo que estás llamado algo más grande el chiste es que hagas algo grande por tu familia por tu país que dejes mejor el mundo de como lo encontraste sobre este tema te recomendaría que siguieras el consejo que dio Jesús sobre el dinero en el evangelio de Lucas por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben hayan quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas nos vemos en el próximo